¡Hola! Yo soy la agente de viajes. ¿Dónde hacer un viaje? Mi familia y yo queremos viajar a Jamaica. Yo quiero nadar en la playa y estoy cerca. Que en Jamaica hoy mucho sol y la familia van al windsurf. Me gusta windsurfing. Me gusta ronfiel mucho. No me gusta ronfiel. Nosotros vamos a playa por el sol. ¿Podemos confirmar un reserva por el hotel? Sí, yo puedo reservar el Hotel Flores en Montego Bay. Su habitación es en el sexto peso número siete. Gracias. Estoy muy emocionado por las vacaciones. Hola, yo soy amiga de Ashley en la escuela. Hola, nuestros padres de Ashley. Nosotros vamos, estamos a Jamaica. Yo estoy trayendo de Miami. El vuelo sale en cinco minutos. Vamos. Vámonos. Somos en Jamaica. Bienvenidos. Estás en el Hotel Flores. Este es mi familia. Ella es Ashley. Esta es Sage. El Hotel. Gracias. La playa de Jenao está a viajo. Excelente. Yo quiero la playa. Yo no puedo espadar a montar a caballo. I la playa de Jenao. Y que la时间 se ve miedo病. S 못o. Vamos. 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 Vamos.